¡Ya voy! ¡Ya viene Drácula! ¡Dejen ese timbre! ¡Dulce otra mesura! ¡Largo! ¡No quiero comprar seguros médicos! ¡Drácula no está muerto! ¡No somos vendedores de seguros médicos! ¡No somos vendedores de seguros médicos! ¡Somos niños pidiendo dulces! ¡Yo soy una bruja espantosa! Yo estoy trabajando en la Inquisición Española. Nosotros quemamos a las brujas. ¡Cómo siento haberme prestado para hacer esto! ¡Y yo soy Drácula, hermano! ¡El rey de los vampiros chapados a la antigua! Déjame decirte de cuántas maneras diferentes tú no eres Drácula. ¡Drácula no es ningún tonto! ¡Él no es ningún torpe! ¡Drácula no ha usado un cuello como ese desde 1982! ¡Y Drácula es un seductor! ¡Él nunca perdería el tiempo persiguiendo a una mujer enfadada toda su vida! ¡Drácula! ¡Ven acá a darle un masaje a los pies a la abuela! ¡Ya voy, cariño! ¡Tengan! ¡Tomen esto y ahora largo de mi vista! ¡Gracias, abuelo! ¿Nos dio algunas monedas? ¡Las monedas son el peor obsequio de todos! Es porque las monedas no son dulces, niño carado. ¡Oh! Pues eso explica mi viaje anual de Halloween a la sala de emergencias. Bueno, ya tengo suficientes dulces para una noche. ¡Vámonos, huesos! ¡Ay! ¡Todo ese trabajo y no he visto ningún resultado! ¡Creo que yo también me voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Halagal ha llegado! ¡Espera, Mandy! ¡Es noche de Halloween, ¿no? ¡Tú eres una joven enfadada! ¡Yo soy un niño mitad momia y mitad vampiro! ¡Pronto vamos a ser adultos! ¡Y ya no vamos a poder celebrar noches como esta! ¡Es como la arena cayendo en el reloj! ¡Así son los días de nuestras vidas! Irving, olvidé mencionarte que en la Inquisición Española también quemamos a los vampiros. ¡Sí, me voy a casa! ¡Te veré luego!